El pasado domingo, el periodista Julio Hernández López dio a conocer que Jesús Ramírez Cuevas será el próximo vocero de la presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ramírez Cuevas es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y se ha desempeñado como corresponsal de diversos medios y en la actualidad es el director de Regeneración, el periódico oficial de Morena. El martes 31 de julio se registró la caída de un avión de la compañía Aeroméxico, solo cinco minutos después de haber despegado con rumbo a la Ciudad de México del aeropuerto Guadalupe Victoria en el estado de Durango. De los 103 pasajeros, se reportaron 85 lesionados y no hubo muertos. El mismo día, el volcán Popocatépetl emitió exhalaciones y explosiones, según informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred. La altura de la columna eruptiva alcanzó los dos kilómetros por encima del cráter y se registró la caída de ceniza en Morelos y en varios municipios del Estado de México. El miércoles, el virtual ganador presidencial Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia de prensa en la que se anunció que se encuentra en la elaboración del proyecto para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la finalidad de que desde el primer día del próximo gobierno federal, se cuente con dicha dependencia y no pertenezca a la Secretaría de Gobernación. Obrador recalcó que una vez que sea presidente electo, solicitará de manera respetuosa a Enrique Peña Nieto para que se le envíe la reforma y desde los primeros días de diciembre ya haya una Secretaría de Seguridad a nivel federal. El mismo miércoles, se dio a conocer que el próximo sábado 19 de agosto, delegados y dirigentes de Morena sostendrán un Congreso Nacional Extraordinario. En dicho encuentro, se generará un plan de acción para respaldar el proyecto de Nación y Austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Entre los puntos importantes del Congreso, se encuentra una propuesta de modificación al Estatuto y procedimientos de la renovación de los órganos de la Dirección de Morena, así como las Comisiones Nacional de Honestidad y Justicia y la Comisión Nacional de Elecciones. Además, se propondrá la creación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. El jueves, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó el Sistema Mexiquense de Innovación con la finalidad de impulsar el desarrollo económico. El viernes 3 de agosto, Andrés Manuel López Obrador, ganador virtual de las elecciones presidenciales, y José Antonio Mid, excandidato presidencial, sostuvieron una reunión en la Casa del Tabasqueño. Así lo dio a conocer Obrador a través de un video publicado en su cuenta de Twitter. Gracias.